Continuamos con su programa tierno y contundente y ahora nos vamos de manera tierna y contundente con la maestra en términos migratorios de la República Dominicana, la señora Fanny Araceno, mejor conocida como la tía Fanny. Es así, ¿verdad? Más o menos en otro ambiente. Es así. Así es. Saludos, ¿cómo se siente? Muy bien, muy bien y agradecida de estar aquí en este programa tan divino. Me dicen que la oficina está muy activa, mucha gente. Mucha gente. Se nota que este programa sí se oye, sí se ve. Así que... Y se siente, hable duro, Fanny. Se siente. Que el micrófono no lo va a mover. La costumbre hablar tan bajito, pero... Usted viene de un país donde se habla bajito. Su, 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 su. Se habla muy fino. Bueno. Porque se hace poco ruido. Exacto. Pero aquí en la República Dominicana, pues ya estamos acostumbrados a hablar fuerte. Ok. Porque este es un país muy ruidoso. Está entre los países más ruidosos del mundo. ¿Usted lo sabía? Sí, ya había tenido el conocimiento de esa acción. Claro que sí. Fanny, y la persona que quiere viajar en estos momentos, ¿qué usted le recomienda? Le estamos recomendando a las personas que tengan mucho cuidado. Para todo, para todo. Aún teniendo su visa totalmente legal. Están... El departamento de Boropatrol en los aeropuertos, y en los viajes de barco, también están chequeando inmensamente. Ya no es que solamente usted tenga su visa legal. No, 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 no. Es que esté correcto todo. Porque ellos están muy pendientes ahora de que quién le entra y quién le sale. Hasta lo que salen, ¿eh? Es decir, que lo que yo les recomiendo a todos es que chequen todo, todo su formato de documento para que no tengan ningún perjuicio. ¿Usted se refiere a que si yo voy de viaje, tengo que tener toda mi documentación que voy a usar por lo menos una semana antes setear? Claro que sí. Todo fecha de vivimiento. Todo, ¿verdad? Claro que sí. Y más si le dan con coger el ferry, ¿eh? Tienen que tener más cuidado todavía. ¿En el ferry? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Boropatrol está acompañado con ICE en una sola unidad de parar a cualquier persona que ellos hayan deportado. O cualquier persona sospechosa. Que ellos vean que haya sospechas. El vínculo lo manda a Washington. Eso es diferente. Pero realmente las personas que son, que han deportado anteriormente han solicitado perdones. Y hay que tener mucho cuidado con todo. Mucho cuidado. Es mi recomendación total actualmente. Y una persona, Fanny, que vaya pues a solicitar una visa. ¿Qué debe hacer para solicitar una visa? Los requisitos están sobrepuestos. Siempre los digo. Primeramente que sea un perfil real. Que no sea nada que sea fraudulento. Todo lo tienen que llevar real. Eso de que también están diciendo constantemente a los peluqueros, a los barberos, que no se le da supuestamente un visado. Eso es una profesión muy bonita. No creo. Y laboral. Porque es horrible los hombres con esos pelos y esas cosas. Es decir que es algo precioso. No creo que esa labor, ese ensamblamiento de trabajo tenga algún, como alguna dificultad. Pongan sus veracidades. A ver, la mayoría de los los barberos o peluqueros hacen perfiles falsos, porque eso es lo que les recomienda. No lo hagan. Pongan todo lo que es verídico. Todo. Y además siempre esas personas tratan de tener otro trabajo también. Los barberos están sindicalizados como constructores de perfiles falsos. ¿Por qué? Porque los mismos asesores y los mismos abogados. Lo que les recomiendan es eso. A usted maquillista, usted es peluquero o peluquera. A propósito de maquillista, ¿quién se está encargando de su cuidado? Que usted se ve más radiante que nunca. Ay, no, mi amor. ¿Quién se está encargando de eso? ¿Quién? ¿Quién se está encargando de eso? ¿Quién? ¿Quién quiere decir bella? Preciosa. Nada más tiene que buscar la página de Jonathan Dwayne. Claro, mi amor. ¿Es verdad? ¿Y a qué número? Claro. ¿A qué número se contacta la gente con Jonathan Dwayne? No lo tengo de inmediato, pero si Jonathan, que está dentro del estudio, nos lo puede dar, se lo voy a agradecer. Ah, pues mira qué interesante, pero en la página de Instagram. Ahí está. Ponen Jonathan Dwayne. Jonathan Dwayne e inmediatamente está entrando en contacto con un maquillita fino, porque mira, ha hecho maravilla de Fanny. ¿A qué me quieren decir? Yo soy bella, pero no se preocupen. Pero está muy bien arreglada. Gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. Fanny, ¿y para los deportados? ¿Qué es lo último que tenemos? Para los deportados, yo les puedo decir que sigan pidiendo el perdón, 12-12. No va a durar el lado de nosotros, supuestamente, 10 años. No. Se lo solucionamos máximo en dos años. Pero deben de hacerlo legalmente, con todas sus documentaciones legales. Vuelvo, insisto, 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 que si hacen formaciones fuera de lugar y se llevan de mucha gente con todas las transas que hay, pues van a fracasar. Porque sí está muy, muy endurecido lo que es huellística. Los ojométricos, que son FBI, no son nada que ver con inmigración. Están sus ojitos, que es la huella, y sus deditos. Pero hay muchas personas que se mudan las huellas. Cuidado. Mire, la que necesite de un maquillaje efectivo, y como el que luce Fanny, pues pueden llamar al 829-685-1387. Repetimos, 829-685-1387. Y ahí entra en contacto con Jonathan Duy. Duy, el maquillador de las estrellas. Ese es un maquillador venezolano de las estrellas y también de las niñas que han sido reyes. Bueno, lo que significa que si es un maquillador estrella, de las estrellas, es porque es una estrella, ¿verdad? Claro que sí. Qué bueno. Eso es así. Mire, y hay algunas informaciones que hayan salido en materia de inmigración en estos días. Un pequeño percance, un percance, un percance. Han sido deportados cubanos, perdónenme, no cubanos, haitianos, metidos en el avioncito, que llega a las repúblicas dominicanas como dominicanos. ¿Haitianos? Sí, son dominicanos. ¿Y por qué deportar haitianos si en estos momentos haití vive una situación? No sabemos, quizá eran haitianos que por lo que fuese, llevaban documentaciones dominicanas. Algo pasó, pero han sido varios. Sí, se está investigando eso. ¿Se está investigando? Sí, sí, claro. ¿Y en ese avioncito no vinieron dominicanos? Vinieron varios dominicanos, pero lo que me tiene a mi asombrada es que nos llamaron, pero eran haitianos. Eran haitianos. Sí. ¿Y esa persona haitiana que han sido deportadas, puede entrar en contacto con usted para resolver su problema? Claro, claro que sí, claro que sí. ¿Y usted se lo resuelve? Claro que sí, porque llevan la de ganar, ellos tienen una amnistía. Bueno, por Dios, usted puede dar los números. ¿Y cómo usted le resuelve a esa persona? Primero, primero a ellos, eso fue un error y no se puede adquirir perdón por un error. Ahora, lo que hay que investigar, como esos, perdón, hoy estoy en cubano. Esos haitianos. ¿Llegan a tener esos documentos dominicanos? ¿Qué está pasando aquí? No lo sé. No me quiero inmiscuir en eso. 786-647-4181. 686-647-4181. Y el 809-409-467-9939. Ahí entra en contacto con Fanny Arsena. Gracias. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Ahí ellos vamos a estar atendiendo. Y de verdad, pidiendo excusas a los ciudadanos haitianos por este formato de arrestarlos y llevárselo, confundiéndolos con dominicanos. Tenemos que saber que algo anda irregular porque eso está bien extraño. Una persona, Fanny, que tenga problemas legales en los Estados Unidos y que entre en contacto con usted. También. ¿Usted le puede ayudar? Claro que sí. Siempre. Teniendo problemas legales ya. ¿Ustedes resuelven su problema? Claro que sí, porque en la corte hay muchas temáticas. ¿Qué vuelvo y explico? La letirita pequeñita casi nadie la lee. Y ahí es que está el descubrimiento. Claro que sí. Se abren los casos. Se trata de que todo vuelva a unas reglas de perdones y que ya el caso se caiga. Y ahí proseguimos todo el elemento legal para obtener tu residencia o tu ciudadanía. Entonces, lo que tiene que hacer un especialista de migración, que me imagino es lo que usted hace, ahí radica su éxito, es siempre estar pendiente y dándole seguimiento. No solamente al perfil de su cliente, sino también a las condiciones que viene poniendo el estado envuelto. Exactamente. Porque las cosas viven cambiando. Constantemente. Y como viven cambiando, usted vive actualizándose. Claro que sí. Eso es lo primero que yo creo que debemos de hacer todos los que somos o abogados o asesores. Es reconocer exactamente cómo podemos ayudar a nuestros clientes. Fanny, entonces, en materia migratoria, usted sabe por dónde se le entra el agua al coco, ¿verdad? Más o menos, sí. Más o menos. Sí, sí, sí. Qué bueno. Hemos tratado de eso. Qué bueno. Fanny, un placer tenerla por acá. Y aquí seguiremos. Muchísimas gracias. Ok. Muchísimas gracias. Sabe que este espacio es suyo, ¿verdad? Ya me estoy adueñando. Ya se está adueñando. Ahorita usted es la acionista mayoritaria. ¿Qué le digo? Le digo que sí, porque este es un espacio que me encanta. Qué bueno. Señores, gracias por sintonizarnos. Gracias por seguirnos. Gracias por apoyarnos. La invitación habilitada para que en una próxima entrega usted se convierta en tierno y contundente. Hasta la próxima. Gracias.